Música La que suje callada, esa si es buena, para mentir, hay gato bueno A toque yo en tu joven, a toque yo en tu joven En la lengua brava, una mujer buena, que sufrá callada, una mujer buena Que sufrá callada, hay que sufrá callada, una mujer buena Que bueno Que bueno Oye, contigo A toque yo en tu joven, a toque yo en tu joven A toque yo en tu joven, a toque yo en tu joven Me gusta eso Música 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 si vos le gustan todas le damos la bienvenida así que ya lo saben no imita a nadie 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 no imita no imita a nadie no el señor martín pero está bueno este vídeo para ver al del tori claro que sí de los temas míos el tema la invitación del tema la persona no fue en el patrano vamos a hacer ahora que puede tomar tocar el tema la persona en el patrano hay otro tema por ahí que se está cocinando ya de los muchachos de las peñas así que va para allá general surriel surriel me debe una mira a ver si me la paga hoy leonel fernández me mandó 80.000 para corión pero mandó ahí uno arriba de otro no digan cheque no es que está ahí atrás de ustedes nunca me regio ahí de la luz dedicado para los hijos los los No puso castillo en el naranja No puso castillo en el naranja Esa es la luna que quería pelear Esa es la luna que quería pelear Pero bueno, yo no sabía Ya pasó el rebón No sé cómo fue Es la que me dieron Pero lo pasé Es la que me dieron Pero lo pasé Bueno, frate Bueno, Quilvio, borre No puso castillo en el naranja Esa es la luna que quería pelear Esa es la luna que quería pelear Ya pasó el rebón No sé cómo fue Ya pasó el rebón No sé cómo fue Es la que me dieron Pero lo pasé Es la que me dieron Pero lo pasé Lleola Leola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!